Hola, bienvenidos a este cuarto vídeo en el que nos toca hablar del concepto de ímpetu. Momentum viene de la mano con Newton y sus leyes y fue quizás el primero en definirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender qué significa este concepto. Imaginemos que una mosca y un elefante están corriendo, bueno en el caso de la mosca volando, con la misma velocidad. Eso quiere decir que ambos recorren la misma distancia en el mismo tiempo. Ahora imaginemos que yo me encuentro en el camino de ambos. Es evidente que la interacción con la mosca será apenas perceptible. En cambio la interacción con el elefante podría llegar a ser desastrosa. Podemos decir entonces que la mosca y el elefante poseen una capacidad distinta para poder ejercer una fuerza sobre ellos. Esta capacidad para poder ejercer la fuerza la vamos a llamar momentum o ímpetu. A Newton le llaman cantidad de movimiento y es una magnitud que depende de la velocidad que llevan los cuerpos, porque si el elefante viene caminando o viene corriendo va a ser distinta la fuerza que aplica sobre mí. Pero no solamente depende de la velocidad, también depende de la masa. Así que vamos a definir el momentum como una magnitud vectorial que depende de la masa y de la velocidad. Ahora, si imaginamos un cuerpo que se mueve con una velocidad que es constante y además el cuerpo tiene una masa que es constante, nosotros sabemos que su momentum es masa por velocidad. Aquí está la expresión. De la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, también sabemos que los cuerpos tienden a mantener su velocidad siempre y cuando no vayan fuerzas actuando sobre ellos. Por lo tanto podemos deducir que si sobre un cuerpo no hay fuerzas actuando, el momentum se conserva. Esto lo podemos llamar el principio de conservación del momentum lineal. Ahora apliquemos estos conceptos que hemos visto a la interacción entre dos cuerpos, específicamente a un choque. Imaginemos que tengo un cuerpo A con una masa que se desplaza con cierta velocidad y choca con otro cuerpo B que también se mueve con su velocidad. Así que estos dos cuerpos van al encuentro y pum, choca. Durante el choque ocurre que el cuerpo A aplica sobre el cuerpo B una fuerza que dura un determinado tiempo, en la fuerza del choque, la fuerza de contacto. Por la tercera ley de Newton, siempre manejándonos con la tercera ley de Newton, me dice que si el cuerpo A aplica una fuerza sobre el cuerpo B, el cuerpo B también va a aplicar una fuerza sobre el cuerpo A. Y estas dos fuerzas tienen en común la dirección, la línea por la cual actúan, tienen en común la magnitud, son igual de intensas, pero tienen distintos sentidos. Apuntan para lados distintos. Ahora, si nos preocupamos de la fuerza neta que está actuando sobre nuestro sistema, nuestro sistema es el objeto de estudio, en este caso de choque de las dos bolas, son las dos bolas. Entonces, si nos preocupamos de todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, las únicas fuerzas que actúan son las fuerzas de contacto, acción y reacción. Entonces, si yo las sumo, evidentemente estas dos fuerzas van a dar cero, porque tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido opuesto. Así que estas dos fuerzas se anulan. Por lo tanto, durante un choque, la fuerza neta sobre el sistema es cero, por lo tanto, podríamos decir que el momentum debe conservarse. Pero estudiemos en detalle qué sucede durante la interacción. Imaginemos que podemos ver el choque en cámara lenta, entonces podemos ver cómo el contacto entre las bolas dura un determinado tiempo, muy pequeño. Bien, entonces tenemos que durante este choque, la fuerza neta sobre el sistema es nula. ¿Cierto? Como podemos ver en la expresión, la fuerza de A sobre B más la fuerza de B sobre A es igual a cero. ¿Cierto? Acción y reacción sumadas a cero. Bien. Recordando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, podemos reemplazarlo en este caso. La fuerza sobre AB es la masa B por la aceleración de B y la fuerza sobre A es la masa de A por la aceleración de B. Así que solamente reemplazamos aquí con la segunda ley de Newton. Si se fijan, ya nos hemos paseado por las tres leyes de Newton en el video. Atentos con eso. Como la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo, también podemos hacer ese reemplazo en las expresiones. Como se indica aquí. Y como dijimos, ¿cierto? que durante la interacción, ¿cierto? El tiempo de aplicación es el mismo para ambas, la ecuación puede ser multiplicada por el tiempo. Así que el tiempo sale de la ecuación. Solamente nos queda la expresión que estamos viendo aquí al lado. Reordenando un poco los términos y considerando que la masa por la velocidad es la definición de momentum lineal que vimos al principio. Reemplazamos la expresión. Entonces lo que obtiene el momentum final menos el momentum inicial de B más el momentum final de A menos el momentum inicial de A es igual a 0. Volvemos a ordenar aquí un poco los términos. Ahora tiramos todos los términos finales a un lado de la ecuación y todos los términos iniciales al otro. Y así obtenemos que la suma del momentum final B más la suma del momentum final A es igual a la suma del momentum inicial B más la suma del momentum inicial A. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo todos los momentum en mi sistema en un determinado tiempo y no existen fuerzas externas actuando sobre mi sistema, el momentum total se conserva. Por ejemplo, en el caso de nuestro shock, ¿cierto? Yo sumo el momentum de A, el momentum de B, antes del choque. Y eso debe ser igual al momentum de A y al momentum de B después del choque. ¿Quiere decir esto que A y B conservan su momentum? Evidentemente no. Cuando las dos bolas chocan puede ocurrir que una se quede en reposo mientras la otra avance. Puede ocurrir que una rebote con menor velocidad mientras la otra salga disparada hacia otro lado con otra velocidad. Así que en general durante un choque el momentum de los distintos objetos cambia, pero lo que se mantiene constante es la suma de todos los momentos. Por lo tanto, para concluir, si en un sistema, en un objeto que ustedes están estudiando, no existen fuerzas externas, fuerzas aplicadas sobre mi sistema, el momentum lineal total de mi sistema se conserva. Entonces estas leyes de conservación son leyes importantes porque conociendo el sistema en este momento, en este tiempo, ¿cierto? Yo puedo sacar conclusiones de lo que ocurrió con el sistema en el pasado o de lo que va a ocurrir con el sistema en el futuro. Que es una de las grandes gracias, ¿cierto? Que tiene esta ciencia. Bueno amigos, eso fue todo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, ¿cierto? Denle like, vean los demás videos y queden atentos al próximo video, ¿ya? Porque en el próximo video analizaremos y estudiaremos, ¿cierto? Las leyes de conservación importantes, que es la conservación de la energía mecánica. Adiós.